Doy la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros desde cualquier lugar de nuestra amada América Latina. Hoy vamos a comenzar en esta serie de tres sesiones en Romanos capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Y esta serie se titula Las columnas de nuestra seguridad. ¿Por qué exactamente estos tres capítulos de Romanos? Yo creo que en Romanos encontramos nosotros mucha riqueza en todo lo que tiene que ver con el Evangelio, la doctrina de Cristo. Pero específicamente en el capítulo 6, 7 y 8, yo voy a estar tratando con todos los principios que tienen que ver con nuestra seguridad. Comenzando con lo que es la realidad del bautismo y el contraste entre ley, gracia. Y de ahí vamos a irnos a lo que es no condenación. Y yo voy a estar tratando con ciertos principios claves. Y cada vez que yo llegue a uno de estos principios, yo se los voy a dejar saber. Y son principios que son fundamentales para nuestra fe. Son columnas de nuestra fe. Si usted está listo, ya comenzamos. Todos los temas que tocamos en este canal provienen del material que hemos usado por años en Latinoamérica. Y usted lo puede obtener en forma de cursos, en video, con libros, en las ramas de teología, liderazgo y vida cristiana en nuestra comunidad virtual. Bueno, ya comenzamos, estamos listos y entramos en el estudio. Y quiero decirle que tengo todas las notas en esta guía de estudio que usted puede descargar. Por aquí va a estar y usted puede encontrar el enlace para descargarla ahí en la descripción. Es totalmente gratis y ahí están mis notas, están los textos bíblicos y todo lo que usted necesita para seguir conmigo el estudio bíblico. Yo no voy a estar poniendo los textos bíblicos en pantalla. Lo que hacemos es que van a estar ahí en las notas. Y esta es una manera en la cual estamos agilizando nuestra labor aquí en lo que es el trabajo de editar y tratando de ahorrar algún tiempo por la cantidad de material que estamos sacando. Pero yo sé que usted es un estudioso hábil de la palabra de Dios. Entonces usted puede ir leyendo conmigo cada vez que yo mencione un texto bíblico. Usted lo puede ir leyendo conmigo y también, como le dije anteriormente, mis notas, mis pensamientos, todo lo que tengo que decir respecto a este tema. Usted lo va a encontrar ahí en la guía de estudio. Si usted no se ha suscrito al canal y se está conectando a nosotros vía YouTube, ahí le pido que se suscriba. Es la manera en que usted va a estar conectado con nosotros. Es la manera en que usted va a saber cuando publicamos algo nuevo, cuando estamos en vivo, cuando tenemos algún pensamiento, algún estudio bíblico. Inclusive cuando usted hace preguntas en los comentarios, usted sabe que yo le respondí. Si presiona la campanita, recuerde presionar la campanita. De esa manera usted escoge recibir notificaciones y sabe cuándo yo respondo a sus comentarios. Pero bueno, también, lo cual es importante, sabe cuándo estamos en vivo o cuándo sacamos algo nuevo que puede edificar su vida. Sí, y también es la manera en que nos ayuda a nosotros a que este mensaje sea recibido por más personas. De hecho, cuando usted comparte esta transmisión con alguien, usted nos está ayudando verdaderamente. Y le quiero, antes de comenzar, regalar este libro. Se titula Las bases para el estudio bíblico y el servicio a Dios. Cómo estudiar la Biblia para crecer y servir mejor a otros. Amados, nosotros estamos dedicados a esto. Este canal, este ministerio está dedicado a preparar, a equipar a aquellos que sirven al Señor. Sean ministros de oficio, aquellos que están tiempo completo sirviendo a Dios en el ministerio. O sean aquellos que simplemente son creyentes y quieren crecer en el servicio a Dios. Cómo prepararte para servir a Dios. Cómo prepararte para servir a otros. Aquí están las bases. Estas son las bases por dónde empezar. Y es un libro a todo color. Y aquí tengo una cantidad de recursos gratis también que se los entrego aquí. Usted tiene los enlaces para poder entrar a esa otra cantidad de recursos. Guías de estudios con video de series pasadas. Todo eso está aquí. Y también información sobre los cursos de teología, liderazgo, vida cristiana, etcétera, etcétera. Todo está acá. So, lléveselo. Es totalmente gratis. El enlace está ahí en la descripción. Bueno, entrando en el tema, le voy a pedir que usted abra conmigo en Romanos capítulo 6. Hoy me da alegría que tenemos con nosotros estudiantes de la Facultad de Teología Latinoamericana. Estudiantes ahí de la red, de la plataforma Juntos, que están con nosotros aquí. Y tenemos personas que nos visitan, personas nuevas. Déjenos saber ahí en los comentarios o en el chat. Si está en YouTube. Déjenos saber qué es nuevo, que está por primera vez acá con nosotros. Y si está conectado en la plataforma Juntos, en la conferencia, ahí debajo también puede dejar sus comentarios. Yo leo y respondo comentarios. Usted sabe eso, ¿sí? Inclusive, cualquier pregunta, cualquier duda que usted tenga durante el estudio, déjela ahí. Yo se la voy a estar respondiendo, ¿sí? Entonces, qué bendición que estamos todos aquí estudiando la palabra de Dios. Me da gusto ver el avance que están teniendo los estudiantes en los cursos. Nosotros empezamos esta temporada y muchos se matricularon en bibliología y comenzaron por ahí. Algunos ya de ahí pasaron a paterología y algunos ya han seguido avanzando. Otros están terminando bibliología. Me da una alegría tremenda ver cómo los estudiantes están avanzando. Entonces, también quiero decirles, me da mucha bendición tenerles conmigo aquí en esta hora. Esto es para ustedes, ¿sí? Y para los que aman servir al Señor. Comenzamos por el capítulo 6 y voy a hablar en el capítulo 6. Como le dije anteriormente, estas son las columnas de nuestra seguridad. Estas son las columnas de lo que el Evangelio dice en cuanto a quiénes somos nosotros en Cristo. ¿Cuál es nuestra identidad en Cristo? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cómo es que hemos sido perdonados? ¿Qué significa santificación? ¿Qué significa justificación? Vamos a hablar de predestinación. Todo eso y lo que es la seguridad del creyente. Ahora, quiere decir que esto va a estar intenso y esto es para personas que aman el alimento sólido. Si usted vino buscando un milagro instantáneo y usted vino para recibir algo rápido en 5 minutos, verdaderamente, para eso tenemos otros videos en el canal, videos cortos con temas cortos. Pero esto que estamos haciendo hoy y que estamos comenzando y que va a durar durante 3 sesiones, esto es para personas que aman el alimento sólido. Me está viendo acá y yo sé que usted es uno de ellos. Gloria a Jesús. Vamos a comenzar por el capítulo 6 y vamos a hablar verdaderamente del significado de lo que es el bautismo. El bautismo, lo que es ser bautizados en Él. Y todo comienza con una pregunta y yo creo que la respuesta a esta pregunta es tan básica que yo creo que es una manera de saber si usted está predicando el Evangelio de la gracia de Dios o no. El verso 1 dice, Pablo, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y luego responde en el verso 2, en ninguna manera. ¿A qué viene esta pregunta? Esta es la pregunta de personas que en cuanto uno les habla, la seguridad que tiene el creyente en Cristo, la seguridad que tenemos en la gracia, de que fuimos salvos por los méritos de Jesús, no por los nuestros, por el perfecto sacrificio de Jesús en la cruz, no por nuestros esfuerzos. Entonces ellos dicen, y cuando nosotros decimos que esta salvación es eterna, es segura, es para siempre, que estamos seguros en Cristo, lo primero que algunos dicen o lo primero que algunos argumentan, y yo creo que esto es por la influencia de lo que es el sistema legalista, religioso, que te dice que tú tienes que llegar a Dios por tus esfuerzos. Los que vienen de ahí, lo primero que argumentan es, bueno, entonces quiere decir que puedo pecar si mi salvación es segura, si estoy seguro, entonces quiere decir que puedo pecar y de todas formas voy a ser salvo. Pero para ellos esto no tiene sentido. Y nos dice exactamente qué es o con qué es con lo que Pablo estaba lidiando también en el primer siglo. En esto, entonces nos asemejamos a Pablo, sufrimos lo mismo que Pablo. Y si usted sufre lo mismo que Pablo, si usted es cuestionado, si usted es un predicador de la gracia de Dios, y usted es cuestionado y alguien le dice, ah, ¿quiere decir que puedo pecar entonces? A mí por ahí hay personas que me han acusado falsamente, incorrectamente decir, el hermano Pérez dice que estamos seguros en Cristo, quiere decir que tú puedes pecar y de todas formas te vas a ir al cielo. Yo nunca dije eso. Yo nunca dije eso. Al contrario. Yo digo que si estamos en él, verdaderamente mostramos frutos dignos de arrepentimiento. Tenemos frutos y tenemos un testimonio que habla de la transformación que ha ocurrido en nosotros. Me está siguiendo acá. Pero el legalista no entiende esto. Para ello es o guardo esto, guardo esto, guardo esto, o si no, me pierdo. Pablo enfrenta eso. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Ahora, escuche bien. Esto viene y esto es resultado de las afirmaciones que Pablo ha hecho en el capítulo 5 de Romanos. Yo tengo por ahí estudios en el canal en cuanto a Romanos 5, donde hablo de la justificación. En 5 verso 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Por medio del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz nosotros tenemos entrada a esta gracia. Y esa entrada es gratuita. Es por gracia totalmente. Luego, aquí en este mismo pasaje, y estoy regresando al 5 un momentito para que usted vea de dónde viene la pregunta. Dice el verso 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estamos bien. Todos sabemos eso. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sin embargo, eso es gracia para entrar. Quiere decir que el Señor nos salva por gracia. En eso no hay ningún problema. En eso estamos de acuerdo. Todos los que están en el Evangelio, los cristianos, no importa de cuál denominación, todos sabemos que la única manera de venir al Señor es por gracia. El problema es que sucede una vez que estamos ahí. Y esto yo lo he dicho muchas veces. Ustedes que estudian conmigo regularmente la palabra de Dios me han oído decirlo. Hoy lo repito, repito solamente esto por menos de un minuto. Para los nuevos. Dice aquí que Dios muestra su amor con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, y esto es para los que ya están dentro, mucho más estando ya justificados, que si esto es para los creyentes. ¿Qué pasa una vez que estás dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia del Señor? ¿Qué pasa una vez que ya fuiste salvo? ¿Qué pasa si fallas, si cometes un pecado, si cometes un error, si desobedeces al Señor una vez que estás salvo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Pierdes la salvación? ¿Tiene Cristo que ir a la cruz y morir otra vez por ti? ¿O el sacrificio que hizo Cristo en la cruz una vez y para siempre, como dice Hebreos, es suficiente? Bueno, el texto dice aquí, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su ira. En otras palabras, ahí claramente el texto nos está diciendo, si la gracia fue suficiente cuando tú no creías, si fue suficiente para entrar, ahora también es suficiente cuando fallas, estando ya dentro. Esto no es libertad para pecar, esto es simplemente una afirmación del trabajo completo que el Señor ha hecho en nosotros. ¿Por qué razón? Porque tú no eras lo suficiente bueno para salvarte, ni tampoco lo suficiente bueno para mantenerte salvo. Tú no eras lo suficientemente obediente para salvarte, ni tampoco eres lo suficientemente obediente para mantenerte salvo. Señor te salvó por gracia y Señor te mantiene salvo por gracia. Es gracia para entrar y es gracia para permanecer. Y de eso hablo acá en otro estudio aquí en el canal. Y el título es algo así como gracia para permanecer o algo así. Escuche bien lo que estoy hablando. Adán y Cristo, si usted lee del verso 12 en adelante, usted ve un contraste entre el pecado de Adán, el pecado que produjo todo este problema, ¿verdad? Y la redención que viene por medio del segundo Adán Cristo. El verso 20 de ese capítulo 5 dice, Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sí, entonces, el verso 21. Pero dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Hemos recibido toda esta seguridad de Romanos 5 y ahora en Romanos 6 viene la pregunta. Y aquí es donde nosotros empezamos. Aquí viene la pregunta. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Esta es la respuesta. Quiere decir que si usted es cuestionado en esto, si alguien le cuestiona a usted y dice, usted predica seguridad, quiere decir que está dándole a la gente licencia para pecar. Esta es la palabra que siempre tienen en su mente. Licencia para pecar. Fíjense de dónde viene la palabra. Ahora, los fariseos todo el tiempo tenían esa palabra en sus labios. Cada vez que venían Jesús, le decían, Señor, le decían a Jesús, oiga esto, maestro, como le dijeran, es lícito que se haga esto. Es lícito que se haga lo otro. Y siempre estaban preguntando lo que era lícito. Yo recibo correos y recibo cartas de personas que me hacen preguntas semejantes. Hermano Pérez, es lícito que un cristiano vaya al cine. Es lícito que un cristiano tome café. Es lícito que un cristiano siempre están con lo que es lícito porque tenemos mentalidad de ley. Me está siguiendo acá. Cuando la palabra de Dios nos dice que la ley de él, su ley, ha sido escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ya no seguimos la ley que está escrita en tablas porque el Señor, después que nos salva y pone su Espíritu Santo en nosotros, entonces nos ha preparado para poder discernir entre lo que es bueno y lo que no es bueno. Lo que es obediencia y lo que es desobediencia. Entonces, en ninguna manera, porque los que hemos sido muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En otras palabras, y aquí es donde viene la pregunta. Una persona que fue salva, hay personas que preguntan. Fulano, dice, estuvo en la iglesia y cantaba y estaba siempre emocionado y se parecía que era un buen cristiano y siempre andaba de rodillas en el altar, pero un día cayó en pecado y se desapareció y ya no vino más a la iglesia. Entonces quiere decir que perdió la salvación. No, la palabra dice, estaban entre nosotros y no eran de nosotros. Quiere decir que si esa persona simplemente fue, se emocionó, tuvo una impresión, le gustó la idea del cristianismo, quizás le predicaron un cristianismo que no era correcto, quizás le dijeron, ven a Cristo, Él te va a resolver todos tus problemas, te va a prosperar, te va a dar una mejor estima, vas a tener éxito en la finanza, porque ese es el evangelio falso que se predica hoy en día. Y gente viene con esa idea a la iglesia, de que una vez que están adentro de la iglesia, todos sus problemas se van a resolver y todo va a ser de maravilla y wow. Pero lo que sucede es que en el momento que empiezan a experimentar la realidad de las cosas, que es las aflicciones, que padece uno como seguidor de Cristo en ese momento, dice, ¿sabe qué? Yo no soy de aquí. ¿Fueron salvos? No. Fueron quizás impresionados. Les gustó la idea de lo que les estaban ofreciendo, pero verdaderamente no permanecieron porque no eran verdaderamente salvos. Me está siguiendo acá. No eran verdaderamente salvos. Ahora, aquí empieza el apóstol a hablar del bautismo y entendemos por el bautismo una representación del sacrificio de Cristo y lo que sucede en nosotros cuando somos unidos con él. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Fíjese cómo viene la comparación. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y eso es lo que sucede en el bautismo. Cuando usted ve el bautismo, especialmente el bautismo por inmersión que se practica en muchas de las iglesias cristianas, cuando a una persona lo bautizan es sumergido al agua, que es tipo de la muerte, como Cristo entró en la tumba, es el cristiano que muere con Cristo y cuando somos levantados de las aguas, que es representativo, lo que está diciendo es, este es el creyente que está resucitando a vida con Cristo, está regresando a vida porque tú estabas muerto en tus delitos y pecados y el Señor te salvó, te trajo de muerte a vida. Y el bautismo es una representación de eso. Sí, esto es importantísimo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Yo tengo aquí una referencia en Efesios. Usted viene conmigo rapidito a Efesios, al capítulo 4, verso 22. Dice, En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia de santidad de la verdad. Y santidad de la verdad. Despojados del viejo hombre. Y el texto dice aquí en Romano que nuestro viejo hombre fue crucificado. Y aquí lo vemos dentro del bautismo. Cuando usted muere a sus pecados, cuando usted muere a quien era antes, el viejo hombre muere. El viejo hombre, escuche bien esto, el viejo hombre fue, diga conmigo, crucificado. Diga crucificado. Quiere decir que murió. El viejo hombre murió. Dice Efesios ahí capítulo 6, verso 11, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. Cuando usted oye a personas decir, que cometen cosas, dice es que estoy luchando con el viejo hombre. O me regresé al viejo hombre porque se fueron a la carne. Verdaderamente la frase no es correcta porque nosotros no vivimos con el viejo hombre. No tenemos esa, 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 esa dualidad. No, no tenemos un nuevo y viejo a la vez. Me está siguiendo. El viejo hombre fue crucificado. Estamos en el nuevo hombre. Y eso es lo que vemos en el bautismo. Morimos a quienes éramos antes. Entonces resucitamos a quienes somos ahora. Una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora, la respuesta que viene en todo esto. Voy a seguir leyendo el texto. Hablando de la respuesta a la pregunta inicial. La pregunta inicial del texto, ¿cuál es? ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Esa es la pregunta que abre esta porción. Uno siempre tiene que leer el texto completo, amado. Cuando nosotros estudiamos la palabra, aquí le doy, por eso le dije, descargue el libro de las bases para el estudio bíblico. Cuando usted estudia la palabra de Dios, usted tiene que tomar el conjunto del texto. Usted tiene que tomar el contexto inmediato. Usted tiene que tomar el contexto entero de todo lo que es el Evangelio. Para poder entender exactamente lo que está leyendo. Usted no puede entender el resto de Romanos capítulo 6 sin tener presente los versículos 1 y 2. Versículo 1 porque es el que pone la cuestión, es el que pone la pregunta. Es como el capítulo 24 de Mateo, que estudiamos nosotros ahí en la serie de profecía bíblica. Hay personas que están asignando algunas de las profecías, algunos de los eventos que Jesús habla en el libro, en el resto del capítulo de Mateo, a cosas futuras, a cosas que sucederán en un futuro. Cuando todo el capítulo está hablando, por lo menos hasta el verso 34 por ahí, que dice todo esto se cumplirá antes que pase esta generación. Todo es en respuesta a lo que sucede al principio del capítulo. Versos 1, 2 y 3. Jesús sale y ve los edificios del templo y dice, de cierto os digo que aquí no quedará piedra sobre piedra. Y luego vienen los discípulos y dicen, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuándo será tu venida? Y el fin del mundo, tres cosas que preguntan. Más bien son dos preguntas, una y una segunda con cosas dobles. Entonces el Señor, para responder a la pregunta ahí en Mateo 24, dice, bueno, estas son las cosas que van a acontecer. Y llega el momento que dice, los que estén en Judea huyan a los montes. Ahí está hablando de los que están en Judea. No está hablando de los que están en Colombia, los que están en Argentina, los que están en la Ciudad de México. Está hablando de los que están en Judea. Pero nosotros tomamos los versículos de eso y los separamos del resto del capítulo y los usamos como cosas que van a suceder en el futuro. Allá me dijo un hermano, yo estaba ministrando en un lugar de nuestro amado, el amado país de México, estando yo de misionero allá. Y me dice, hermano, yo no puedo entender porque acá donde nosotros vivimos no hay montes. Dice, acá no hay montañas. Es todo plano. Era una ciudad de cultivos. Todo plano. Dice, hermano, dice la palabra que huyamos a los montes. ¿Y para dónde voy a huir cuando empiecen a pasar estas cosas? Porque aquí no hay montes. Yo le dije, hermano, pero no leíste el texto completo. Dice ahí los que estén en Judea. Esto no es Judea. Esto es México. Oh, tienes razón. Tú tienes que ver exactamente. Y esto es hermenéutica. ¿Para quién es el texto? ¿Qué es lo que está diciendo el texto? ¿A qué se está refiriendo? ¿Y para quién? Y tenemos que leer el contexto. Ahora, no podemos nosotros ver el contexto. Y eso es profecía. Eso esto lo puede encontrar ahí en la serie de profecía bíblica. Le podemos poner algún enlace por ahí. Pero, no está, no puede usted, usando el mismo principio, no puede usted entender el resto del capítulo 6 de Romanos sin entender la pregunta que se hace en el versículo 1. Escuchen esto. Cuando digo esto, estoy diciendo que tampoco puede dejar pasar el resto del contexto del libro. Por eso les mencioné algunas cosas del capítulo 5. ¿Por qué razón? Amados, porque, fíjese que cuando este texto fue escrito, cuando Pablo escribió esta carta, que en realidad no la escribió, la escribió Pablo, pero usó a un escribano. Y eso lo vemos nosotros en la, en la despedida de la carta. Claramente, ahí en los saludos y la despedida, y se llama Tercio, dice en el verso 22 del capítulo 16, dice yo Tercio, que escribí la epístola o saludo en el Señor. Luego sigue hablando lo que dice Pablo. Este Tercio, cuando él, él terminó de escribir la carta para enviarla a los romanos, esta carta no tenía capítulos y versículos de la manera en que nosotros lo tenemos hoy en día. Estos fueron puestos después para un mejor estudio. Me está siguiendo acá. Y la iglesia, en general, universalmente, lo ha aceptado siempre. Ha aceptado estas divisiones. Regresamos al texto. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Cuando hablamos de justificación y justificación, como dije anteriormente, vemos fuertemente como esto entra en el capítulo 5. ¿Qué significa? ¿Qué significa justificación? Yo estaba esta mañana meditando sobre este estudio y estaba pensando sobre justificación. Y justificación significa verdaderamente estar en buen estado con Dios, estar bien con Dios. Fuimos justificados no por nuestras obras, no por nuestros esfuerzos, sino por la gracia de Dios. Ahora, a mí me vino a la mente algo que sucedía cuando yo estaba pequeño en la escuela primaria. Aquí le dicen en Estados Unidos la escuela elemental, elementary school. No sé cómo le dirán en su país. Elemental o elementaria, algo así. La escuela primaria. Yo recuerdo que cuando un alumno, un estudiante faltaba a la clase, le marcaban una ausencia. Y yo recuerdo que a cierta cantidad de ausencia le reprobaban el año. Eran bien estrictos en eso. Y bueno, alguien no venía a la clase, le marcaban una ausencia. ¿Cómo se dice? Ausencia. pero si este estudiante estaba enfermo y traía un papel del médico, entonces esa ausencia era una ausencia justificada. Entonces había ausencias y ausencias justificadas. ¿Qué era la ausencia justificada? Bueno, seguía siendo una ausencia, faltaste a la clase, pero tenías una justificación, estabas justificado, tenías una causa, lo cual esto te libraba de ¿Cómo se dice? De la paga o del penalty se diría en inglés, lo que tenías que pagar por la ausencia, que en este caso era que a las tres ausencias o no sé cuántas al año te reprobaban. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Eso es lo que se paga por el pecado, muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna. Me estoy adelantando porque eso está más adelante en el texto. Pero en realidad cuando somos justificados de todas formas el pecado está ahí, pero ahora está justificado, tiene justificación. En otras palabras, no nos cuenta en cuanto al récord para ser hallados reprobados. Me está siguiendo acá. En otras palabras, lo que me reprobaría, lo que me haría daño, esto ahora está justificado. En otras palabras, eso no quiere decir que no haya pecado. El pecado está, pero está justificado. En otras palabras, en cuanto a la mente de Dios, nosotros ya entendimos por estudio anterior lo que significa que el pecado sea quitado. Eso lo hemos estado estudiando, lo que significa en el lenguaje bíblico lo que dice Hebreo es quitar el pecado de en medio. Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya hablamos de lo que es la redención total del pecado. Ahí tengo otros estudios en este canal sobre eso. Ahora, escuchen bien esto. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. En otras palabras, fuimos, en el caso del ejemplo que yo le estaba poniendo, fuimos justificados de la ausencia. La ausencia está ahí, pero es una ausencia justificada. Me está siguiendo acá. El pecado que nos trajo a muerte, que es el pecado que heredamos de Adán, ahí está, pero está justificado. Quiere decir que nosotros estamos bien delante de Dios. Me está oyendo acá. Ahora, hay una presencia de pecado en nuestro cuerpo y de esto hablo en el capítulo 7, de esto he hablado antes también. Hay una presencia de pecado en nuestro cuerpo, en nuestra carne, sobre la cual tenemos victoria y de eso voy a hablar en cuanto llegue al capítulo 7. Una cosa es el pecado que te lleva a muerte eterna y otra cosa es la presencia del pecado en tu carne, no en tu espíritu. Tu espíritu ha sido perfeccionado con una sola ofrenda para siempre. Me está oyendo acá. Quien tú eres, el verdadero tú, ha sido perfeccionado con una sola ofrenda para siempre. Si es que estás en Cristo, si tú no estás en Cristo, claro que estas cosas no cuentan. Tienes que primero venir a Cristo. Ahora, y si no sabes cómo venir a Cristo, aquí tengo en el canal también un video y un libro gratis por ahí que te enseña cómo venir a Cristo. De hecho, lo puedes descargar y usarlo si usted quiere para cuando usted le presenta el evangelio a personas por ahí. Bueno, regresando otra vez al texto. verso 8 y si morimos con Cristo creemos que también viviremos con él. Todavía estamos viendo la presencia de lo que es este concepto del bautismo en el texto. Sabiendo que Cristo habiendo resucitado a los muertos ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Escuche bien, Cristo ya no muere, sin embargo, la Biblia nos enseña a nosotros que el último enemigo que será vencido es la muerte. Está viendo acá quiere decir que Cristo no muere es lo mismo que sucede con el pecado. El pecado ha sido quitado. En otras palabras, tú eres libre del pecado, sin embargo, el pecado, hay una presencia de pecado todavía. Jesús ha vencido sobre la muerte, sin embargo, la muerte todavía está operando hasta la redención futura. Está viendo acá, sucede con el pecado porque en nuestro cuerpo está esa presencia de pecado que estará ahí hasta la redención del cuerpo. De eso yo voy a hablar más adelante en este estudio. Me está siguiendo acá. Si tiene alguna pregunta, hágala. Si algo se le está siendo difícil, pregunte, no se quede con la duda. Ahí en los comentarios yo voy a estar al tanto. Esto para ayudarle. Los estudiantes que están dentro de la plataforma y tienen alguna pregunta, hágala ahí también. Yo les respondo dentro de la plataforma, dentro de la escuela. Ahí yo les respondo. Sí. Gloria a Jesús. ¿Cuántos están gozando? ¿Cuántos están aprendiendo algo? Dígame, estoy aprendiendo algo. Dígame, mi estatura está creciendo espiritualmente. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios, vive. Yo tengo unas referencias aquí otra vez y esto está en el libro de Hebreos. Si usted viene conmigo a Hebreos, capítulo 10 de Hebreos, verso 10, dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Cuántas veces murió Cristo? Una sola vez para siempre. Tú no necesitas venir cada domingo y arrodillarte en el altar y pedir perdón por tus pecados, porque el sacrificio que Cristo hizo en la cruz te limpió una vez y para siempre. Cuando tú fuiste salvo, cuando tú viniste al Señor, eso se realizó y es completo y es para siempre. La otra cosa que vemos en el texto es que esto no se interrumpe porque tú cometes un error, porque tú fallas, porque tú pecas. Tu salvación es eterna y es para siempre. Ahora, si tú ofendes a Dios en algo, tú siempre tienes abogado. Tú puedes regresar con el Señor y decir, Señor, ¿sabes qué? Fallé en esto, ¿verdad? Y bueno, pero no estamos aquí hablando de... Tú no puedes seguir crucificando a Cristo cada vez que tú cometes un error y tú no puedes seguir naciendo de nuevo cada vez que cometes un error. Tú naces de nuevo una sola vez cuando están conmigo aquí. Ahora, tengo otro texto aquí que es el 14 y debería leerlo todo, ¿no? Voy otra vez desde el verso 10. en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Quiere decir que la santificación no es mediante tu esfuerzo y yo voy a hablar de eso un ratito más. La santificación no es por medio de tu esfuerzo, es mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Quiere decir que esa santificación te fue dada, tú la recibiste, es un regalo, de hecho, es un fruto y lo vemos aquí en este capítulo más adelante mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Es una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ese era el antiguo culto. El sacerdote subía a ofrecer sacrificios una vez al año por los pecados del pueblo, no quitaba los pecados, simplemente los cubría por un año. Luego tenía que regresar al próximo año porque era un sacrificio simbólico, era una sombra, era un tipo. ¿De qué? Del verdadero sacrificio, el sacrificio de Cristo en la cruz. Verso 12, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre, ¿para cuándo? ¿Para cuánto es suficiente esto? Para siempre, un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Porque, verso 14, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Con cuántas ofrendas? Con una ofrenda. Perfeccionó para siempre a todos los santificados. ¿Quiénes son esos? Los que fuimos santificados por gracia. Ahora, santificación la vamos a ver en dos tiempos. Vamos a ver la obra de santificación que ha ocurrido en nosotros, cómo el Señor nos santificó por gracia, cómo nos otorgó la santificación y vamos a ver el proceso de crecimiento en la santificación. Según vamos creciendo en el Señor, vamos madurando, apartándonos más del mal, apartándonos más de los asuntos de la carne, asuntos pecaminosos y asemejándonos más a Cristo. Sí. Otro texto que comparto aquí es el 926, si bien es capítulo 9, verso 26 de Hebreos, dice aquí, de otra manera lo hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Quiero decir, amados, que el problema del pecado, como he dicho antes, es un problema resuelto. Cristo se presentó por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El pecado que te condenaba, el pecado que te mataba, que te llevaba a perdición eterna, ha sido quitado. Tú no estás hundido en tus delitos y pecados como estabas anteriormente. Ahora, falla el creyente, desobedece, sí, y de eso vamos a hablar un poco más cuando lleguemos al capítulo 7. Sí, ahora, seguimos aquí. ¿Cuántos dicen gloria a Jesús? ¿Cuántos saben que estamos avanzando en algo? ¿Sí? Si nos vamos al versículo 12, dice, bueno, vamos al versículo 11. así también vosotros considerados muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Ya vean la analogía del bautismo. Sepultados en su muerte, resucitados con él. Verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencias. Tú puedes vivir y reinar en vida, como dice ahí también romanos. Tú puedes vivir y reinar sin que el pecado reine en ti. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ahí dice que es mortal pero no tienes que obedecerlo. ¿Por qué razón? Porque fuiste equipado para no hacerlo. Ahora, escuche bien, tú no dejas de pecar para ser salvo sino porque que porque fuiste salvo tienes el poder para no seguir obedeciendo al pecado. Está siguiendo acá. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dice ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia porque el pecado no se enseñoreará de vosotros pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia. Algo poderoso que está ahí en el texto. El pecado no se enseñoreará de vosotros ¿por qué? No porque guardamos reglas, no porque guardamos la ley. La ley nadie la puede guardar. Amado, el texto nos dice claramente que nadie puede guardarla y se lo voy a comprobar un rato más en este estudio. pero la Biblia dice que lo que nos permite a nosotros estar libres del pecado de que el pecado no se enseñorea de nosotros es exactamente la gracia de Dios. La gracia de Dios nos empodera para que el pecado no reine en nosotros. Voy a decirlo otra vez. La gracia de Dios nos empodera para que el pecado no reine en nosotros. Yo tengo unas notitas sobre esto aquí. Sobre el verso 6, verso 14, capítulo 6, verso 14. Y esto nos da a nosotros lo que se conoce como el compás moral del creyente. ¿Sí? Tú no eres un, tú no tienes moralidad por tu esfuerzo. Tú no eres moral para probarle a Dios que eres moral para que luego Él te reciba. Tú tienes un compás moral porque fuiste salvo por gracia y ese compás moral ha sido insertado en ti. Principios, reglas y regulaciones son sustitutos por una vida, lo que es una vida animada por Dios. Y Colosenses, capítulo 2, verso 20, dice, ¿Por qué os sometéis a preceptos tales como no manejes ni gustes ni aún toques en conformidad a mandamientos de hombres y doctrinas mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Tu esfuerzo, el esfuerzo humano para tratar de ser moral, para tratar de separarte del pecado por tus fuerzas, por tus sacrificios, por el ascetismo, es decir, por abstenerte de cosas, verdaderamente es un esfuerzo humano. Verdaderamente es un esfuerzo humano y no puede ser un sustituto para lo que es el verdadero poder de Dios que viene por medio de su gracia. Quiere decir que la gracia es poder, sí, y entonces el pecado no se enseñoreará de nosotros. ¿Por qué razón? Porque estamos bajo la gracia. No porque estamos bajo la ley, dice el texto, sino porque estamos bajo la gracia. ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios. En el verso 15 otra vez viene la pregunta. ¿Cuál pregunta? La pregunta del verso 1. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Pecaremos porque estamos bajo la ley y no bajo la gracia? En ninguna manera. Esto responde a la pregunta del 6.1. Y esto verdaderamente es una una buena evidencia de que estamos pregando el evangelio de la gracia de Dios. Cuando alguien nos pregunta a nosotros hermano, ¿quiere decir que puedo seguir pecando y de todas formas voy a ir al cielo? No, eso no fue lo que dije. Me entendiste mal. No entendiste lo que es la justicia de Dios. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. La respuesta es la misma otra vez. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Aquí es donde tu comportamiento viene a tomar lugar. Si tú obedeces al pecado te lleva a muerte. Si obedeces a la justicia te lleva a vida. Quiere decir que tú fuiste justificado para que camines en justicia y Dios te dio el poder que necesitas por medio de su gracia para mantenerte esto para no ser arrastrado amado. Porque le voy a decir una cosa aunque el Señor te haya perdonado te haya salvado te haya perfeccionado con una sola ofrenda para siempre si tú te pones a practicar cosas que no convienen cosas que hacen daño hábitos malos hábitos mañas como dicen en México eventualmente te van a hacer daño te van a hacer daño y esa vida de Cristo en ti va a ser va a ser dañada y va a ser un creyente sin gozo un creyente derrotado un creyente triste un creyente con miedo un creyente atemorizado un creyente con expectación de juicio con expectación de castigo de castigo y todas esas cosas la manera en que tú libre vives en tu conciencia libre de eso es conociendo lo que Cristo hizo en ti y viviendo en eso amados porque hemos sido como dije anteriormente empoderados para vivir en esta realidad cosa tremenda esa cuando nos recordamos de las cosas que hacíamos bueno antes de llegar ahí déjeme ir al verso 17 dice pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina tengo un video por ahí que se llama la manera de Pablo vaya y revíselo a la cual fuiste entregados y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia siervos de la justicia escuché esto bien que significa esto ser siervos de la justicia que significa ser siervos de la justicia vamos a lo que es verdadera santificación hablo como humano por vuestra humana escuche bien preste atención porque aquí viene un principio bien tremendo hablo como humano por vuestra humana debilidad que así como para iniquidad presentaste vuestros cuerpos para servir a la inmundicia y a la iniquidad así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia aquí donde justificación donde santificación vemos que es un crecimiento de la manera en que crecemos en santificación nosotros servimos a la justicia nos hicimos siervos de la justicia antes éramos siervos del pecado ahora somos siervos de la justicia de Dios que nos ha sido imputada en Cristo escuché bien esto porque cuando eras esclavo de pecado eras libre acerca de la justicia pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis porque el fin de ellas es muertes wow este versículo 21 está bien tremendo bien tremendo aquellas cosas de las cuales os avergonzáis aquí viene la pregunta ¿cómo sabes que estamos ¿cómo sabemos que estamos creciendo en nuestra santificación? ¿sabes cómo usted sabe que usted está creciendo en santificación? cuando usted se avergüenza de aquellas cosas que hacía antes cuando usted aquellas cosas que el Señor perdonó pero le vienen a la mente usted sabe que están perdonadas usted no está pidiendo perdón porque usted sabe que ya el Señor lo borró y no se acuerda más de ellas pero usted le vienen a la mente y usted se acuerda de cosas que hacía y usted dice wow y se avergüenza de lo que hacía si usted no ha llegado ahí no ha crecido en santificación si las cosas que usted hacía que usted sabe que estaban mal hechas ahora no le avergüenza usted no ha crecido en santificación pero si usted se avergüenza de cosas que hacía quiere decir que usted ha crecido en santificación eso es una buena prueba ¿cuántos agarraron eso? ¿cuántos pudieron entender eso? Gloria a Jesús y aquí vemos una clave bien tremenda en el verso 22 escríbalo ahí más ahora que habéis sido libertados del pecado diga conmigo ya fuimos libertados del pecado hasta el tiempo pasado y hechos siervos de Dios tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna dice aquí que porque hemos sido libertados del pecado tenemos como y hechos siervos de Dios primero tenemos como fruto la santificación aquí voy y esto quiere decir que la santificación es un fruto dígalo conmigo santificación es una revelación que ya está en la palabra de Dios y eso es de paso es un fruto ¿qué quiere decir esto? santificación es algo que tú consigues por esfuerzo humano santificación no es algo que tú consigues amado la gente piensa que si hay una que si va más veces a la iglesia que si hace más evangelismo que si se abstiene de de aquello y de lo otro y de lo otro de hecho las iglesias normistas te dan más reglas todavía si no te pintas si no te cortas el pelo si usas falda larga y si guardas todos los requisitos de la denominación entonces te vas santificando más eso es una santificación externa amado es totalmente fuera de la palabra de Dios usted externamente puede tener apariencia de piedad y negar la eficacia de ella verdaderamente en su corazón usted verdaderamente no 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 está seguro porque está viendo algo externamente pero por dentro no ha habido crecimiento la santificación es un fruto quiere decir fruto de qué del cambio de lo que de lo que Cristo hizo en ti está viendo acá eso es una cosa bien tremenda santificación es fruto no es un esfuerzo humano no somos santificados por medio de prácticas de ascetismo y por ahí yo doy la descripción de lo que significa el significado de lo que es ascetismo se lo doy aquí en la en la guía de estudio si usted no la ha descargado descárguela ahí está en la descripción el enlace y ahí doy yo todo lo que tiene que ver con ascetismo que verdaderamente es ascetismo si vamos a seguir con este estudio en lo que es romano 7 y vamos a entrar en lo que es victoria sobre el pecado y eso está en este estudio que sigue en digo sus vidas Gracias.